Hoy veo Vladimir Laguna, es la etiqueta que tenemos para sus comentarios a Jesús Faría, para Jesús Faría. Jesús, te dejaba pendiente la pregunta, hay hambre o no hay hambre en Venezuela. No, y lo de la lucha de clases de la inflación, lo de la guerra económica, también, muchas cosas. Vamos a englobarlo, vamos a hacer un paquete. Primero vamos con lo del hambre. Porque tiene que ver con eso, hay una guerra económica, permíteme finalizar la idea, hay ataques despiadados en lo económico, en lo político, en lo internacional. Nosotros abrimos el compás para que todos participaran en la elaboración de las propuestas, en contraposición a eso, gente absolutamente irracional, se pusieron a lanzar amenazas en contra de inversionistas que deseaban venir acá. Afortunadamente recibieron una cachetada porque los inversionistas han venido llegando en el área del gas, en el área minera, en el área petroquímica, en el área petrolera. Es decir, hay confianza creciente, no suficiente, pero creciente en la economía venezolana. No han podido concretar sus planes de aislar económicamente al país, actores extranjeros muy importantes. Y a pesar de eso, nosotros podemos decir que el esfuerzo que realiza socialmente, el gobierno bolivariano ha creado un sistema de amortiguación, porque cada vez que una economía entra en crisis, eso tiene su reflejo y eso se traduce socialmente de alguna manera. Jesús Villegas, que tiene tu nombre y tiene mi apellido, tiene tu nombre y tiene mi apellido, tocayo tuyo por nombre, tocayo mío por apellido, pregunta, ¿quién va ganando la guerra económica, señor ministro? Mira, eso generó mucho impacto en lo político, en lo social y nosotros en este momento podemos decir que hemos contenido ese impacto y las consecuencias de la guerra económica y ahora este segundo semestre será crucial para desarrollar la ofensiva económica del gobierno y de esa manera ir desmontando los fundamentos sobre los cuales descansa el desabastecimiento y también la especulación desaforada. ¿Ustedes admiten que hay hambre por esta situación económica? Hay situaciones de precariedad, hay situaciones difíciles desde el punto de vista social. Ahora, lo que no han logrado hacer con esta guerra económica es impactar indicadores fundamentales como el hambre, como la miseria y como la pobreza. No lo han podido hacer. Por supuesto que hay una situación material mucho más compleja que en el pasado, pero estamos muy lejos nosotros de ubicarnos en el escenario que estaban buscando para el país. ¿Cuál era? Una crisis económica iba a generar un deterioro social de tal naturaleza que iba a implosionar políticamente al gobierno. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido la crisis política. ¿Qué se habla de personas que por ejemplo dejan de comer para que coman sus hijos, de personas que han reducido sus comidas a dos al día y otras incluso a una al día? Se habla de eso y también se habla... ¿Ustedes admiten eso? No, yo no admito eso. ¿No lo admiten? No, no lo admito. Yo lo que hablo es que hay una situación de problemas para el acceso a los alimentos básicos y que hay un problema de deterioro muy importante en lo económico, producto de la crisis. No se podía esperar de otra naturaleza. Ahora, lo que sí tenemos que resaltar, y yo me pregunto, ¿y por qué no se resalta esto? Que a pesar de eso, de que han caído los ingresos petroleros, que es la columna vertebral de este gobierno, este gobierno mantiene a tres millones de pensionados con sus pensiones al día, se incrementan los salarios y como un gobierno revolucionario esa política se seguirá consolidando. Claro, porque la inflación se come esos aumentos, Jesús. Pero si no hay aumento salarial es el peor de los escenarios. Ese es el peor de los escenarios. No ubiquemos al salario como la fuente de la inflación. La fuente fundamental de la inflación aquí está en la especulación. Si nosotros no aumentamos los salarios... En la lucha de clases también, como dijo Serrano. Y por eso, yo lo interpreto de esta manera, la guerra económica es una guerra de las oligarquías nacionales y extranjeras para derrocar a un gobierno. Y esa guerra ha ocasionado una espiral inflacionaria muy importante, alimentada por la especulación. Esa es la inflación. Decía Roy Chardon que había bandidos infiltrados en el chavismo. Ah, por supuesto que sí. Y pienso en el tema de los alimentos, porque donde se detectó mucha corrupción fue precisamente en todas estas negociaciones para la adquisición de alimentos. Eso es parte de la guerra económica. Una guerra económica endógena también. La guerra económica es alimentada también por flagelos y fallas muy graves estructurales de las instituciones y de los principios que rigen, o bueno, la inmoralidad que rigen actores económicos. Cada vez que se hace un mal negocio, cada vez que hay un robo, cada vez que hay un contrabando, cada vez que hay un desfalco, cada vez que hay un acto delictivo en los puertos, cada vez que ocurre algo de eso, por supuesto que hay actores que fomentan eso. Y dentro de las estructuras del Estado venezolano, y allí participan también gente que se hacen llamar chavistas, pero desmoronan, desintegran cualquier tipo de identidad con el chavismo cuando incurren en estos actos delictivos. Incluso a muy alto nivel. En todos los niveles. Mira, este es un gobierno que ha puesto, que ha sancionado y puesto presos a gobernadores, a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a ministros o exministros. Y aquí viene la pregunta. Los que hablan de moralidad... ¿Faltan todavía algunos? Sí, faltan. ¿Vienen? Por supuesto, esta es una lucha que no va a cancelarse por cualquier tipo de coyuntura. Una de las banderas fundamentales del comandante Chávez, y que ahora asume el presidente Nicolás Maduro, es la lucha contra el burocratismo y contra la corruptela. Pero cada vez que nosotros sancionamos a alguien de alto peso, de alto esquilate, de gran vocería en los medios de comunicación, este pasa a la oposición, incluso se va a los Estados Unidos, allá los protegen. Es decir, la oposición y los Estados Unidos se han convertido como una especie de cloaca, donde desemboca toda esa descomposición que nosotros llamamos corrupción y que nosotros hemos combatido. No habremos combatido con la fuerza suficiente. Ok. A lo mejor no lo hemos combatido, pero hemos hecho el mayor esfuerzo que se coloca en la historia de este país en la lucha contra la corrupción. Lo que te dice Rafael Garriga. Al menos el ministro Faría, muy a pesar de ser marxista es economista, siempre será mejor que un militar. Mira. Te dice Glory Andrés. Ministro, cuéntenos qué se siente comer tres veces al día. Mira, te aseguro que la que crió eso come tres veces y cuatro veces al día. Milton Perich. Este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario, excepcional por el tema del alimento. Los CLAC, que es un desarrollo muy importante de la revolución bolivariana. ¿Para qué? Para que los sectores populares, fundamentalmente, todos los sectores de la sociedad, pero los sectores populares, fundamentalmente, tengan acceso a los alimentos. Ahí está haciendo el camarada Ferreira un extraordinario esfuerzo. Y todo el gobierno revolucionario ha venido incrementándose de una manera notable. Y le traemos buena noticia al pueblo. Y mala noticia para los que desatan una guerra comunicacional, fundamentalmente. Porque aquí hay problemas. Pero no los problemas que observamos mucho. Nosotros observamos en los medios privados de comunicación, donde se magnifica, donde se tuerce, donde se genera una expectativa muy negativa, de una manera deliberada para afectar a nuestro gobierno. ¿Cuánto dinero ha venido en inversión en transgénero? La crisis, ya te voy a decir, la crisis eléctrica no se produjo. Y este segundo semestre, a diferencia del primero, nosotros podremos trabajar con las industrias a plena capacidad. Número uno. Número dos, está llegando alimento y está llegando insumos para la producción de alimento y para otros rubros en dimensiones que no se conocían durante el primer semestre. Se ha triplicado el arribo de esos insumos fundamentales para la reactivación de la economía. Y las políticas económicas que nosotros venimos aplicando, por supuesto, como todo en economía, no tiene una activación inmediata en un hecho concreto. Demora un tiempo en su maduración. ¿Tenemos que prepararnos? Bueno, ya estamos observando nosotros que esos efectos se van a ir concretando. Te pregunto, ¿tenemos que prepararnos para cosas peores de las que hemos vivido? No, 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 todo lo contrario. El segundo semestre será un semestre de mejoras progresivas, mejoras paulatinas, pero mejoras, al fin no se concretó, el plan de los que atentaron en contra de la paz de este país y del gobierno bolivariano. Y al regresar, quiero decir algo sobre los militares. Tú tienes una guerra económica con el tiempo, ¿vale? No quieres que vayamos a la pausa. Una guerra contra el tiempo. Ya venimos. Vamos a hacer una pausa. Tú tienes una guerra contra mí. No, chico, vamos a una pausa. Ya venimos con la pandemia. Ya hablamos sobre los militares. Cómo no, cómo no. Y pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba vladimiralauna-gb tanto en Twitter como en Instagram y particularmente nuestra etiqueta de hoy, hoy veo vladimiralauna. Ya venimos. Todos los días. También, pero hoy, particularmente.